Vamos con algunas participaciones del público, algunas respuestas de los televidentes. Por funcionamiento y jugadores, México es mi candidato. Yo, antes que a Estados Unidos le jugaría a México, además con un valor agregado, el entrenador en México. Mi candidato para ganar la Copa América Centenario es Uruguay, Víctor Basilio. Uruguay de favorito, no le queda bien, no se siente cómodo, le queda mal el traje. Pero el jaguar es un arma dialéctica, declarar eso. Ellos siempre se quitan precios. A ver, aquí hay más, del amigo Ramos, dice, mi candidato es Argentina, pero con Perú hasta las últimas, dice. Saludos, gracias a los televidentes. Mi candidato es Colombia. Yo creo que Colombia completo y este Colombia levantando con James, con Baca, esta incorporación de Pérez, que se come la mitad de la cancha. Aquí hay jugadores, este Pérez, de Atlético Nacional, me diga. Eso es otra cosa que se está dando en Colombia que es interesante comentar. El boom de Atlético Nacional ha hecho cuestionar mucho esta historia, que acá se da mucho, los de afuera, los de adentro. Si deben de jugar más del fútbol local, si deben de jugar más los de afuera. Y eso que es bueno, es bueno en la medida que el técnico lo sepa administrar. Si el técnico se confunde, puede terminar jugando en contra. Aquí teníamos a André Viviano, dice, mi candidato a llevarse la Copa América es Perú. A ver, otro más. Mi candidato para ganar la Copa América centenario es la selección de Argentina, dice. Ese es mi candidato, amiga. Velázquez, Argentina, sí. Sí, por todo lo que hablaba Diego y me parece por la suma de cosas. Gracias.